Sin duda alguna, la Bruja de Hielo ha sido uno de los personajes más disputados de la grieta esta temporada. Junto a NAR, ha dominado la top lane gracias a su CC y a su habilidad para sobrevivir en Teamfight durante muchísimo tiempo, combinando su ultimate y la activa del reloj de arena de Zonya. Con su habilidad pasiva, Hija del Hielo, y su Q, Fragmento de Hielo, Lissandra es un campeón con muy buen poke y waveclear. Cada 18 segundos, Lissandra tiene la posibilidad de lanzar un hechizo sin tener que apagar su coste de mana. Si a esto le sumamos el bajo enfriamiento de su Q y le añadimos un bolelo en Omicron, la Bruja de Hielo puede limpiar oleadas de forma muy rápida y eficiente. Y por si esto fuera poco, la reducción de enfriamiento que este maléfico libro le proporciona a la Bruja, esta normalmente se acabará comprando unas botas de lucidez jonias, lo que le permitirán alcanzar la máxima reducción de enfriamiento posible ayudándose de las runas y maestrías. Pero donde Lissandra brilla realmente es en las Teamfights. Su capacidad de iniciación es una de las mejores al combinar su E, Sendero Glacial y su W, doble, Anillo de Escarcha. Este kit le permite posicionarse en medio de varios enemigos e inmovilizarlos facilitando la labor de su equipo. A pesar del peligro que esto podría significar, Lissandra cuenta con Tumba de Hielo, su habilidad definitiva que la vuelve invulnerable durante 2 segundos y medio. Y además, realentiza y hace daño mágico en área a los enemigos. En cualquier caso, si Lissandra siguiera sin recibir apoyo de sus compañeros, lo único que tiene que hacer es utilizar el reloj arena de Fonia. Esto le permitiría mantenerse viva durante algunos segundos más. Lissandra es también un pick estratégico en la fase de Pixivans. Posiblemente el flex pick más fuerte en estos momentos. Porque recordemos que Kasadin... Bueno... Creo que todos sabemos lo que le ha pasado al pobre. Y es que cuando hablamos de flex pick nos referimos a campeones que se pueden utilizar en más de una línea con efectividad. En el caso de Lissandra, serían el top y el mid. Por lo tanto, es muy difícil crear una alineación que le pueda hacer frente de forma fácil. El príncipe de Demacia lleva con nosotros desde tiempos inmemoriales. Si bien con altibajos, Yerban puede considerarse todo un histórico de la grieta del invocador. El principal motivo por el cual, pese a los sucesivos nerfeos, es capaz de renacer de sus cenizas, no es otro que su kit de habilidades. No deja de resultar curioso ver a todo un miembro de la realeza desenvolverse también por la jungla. Y es que, el que pueda ser un espontáneo de las líneas tanto del top como el mid, donde realmente despliega todo su potencial, es precisamente en la jungla. Una de las claves que ya resaltábamos antes es su peculiar kit de habilidades. El conocido como combo de bandera, estandarte de Maciano más golpe del dragón, supone una de las mejores herramientas de gankeo de toda Runaterra. Si a esto le sumamos su W, protección áurea, que aporta un slow de manera adicional al knockout de su combo, el resultado es una amenaza constante desde el nivel 3, aunque podría llegar a sorprendernos incluso a nivel 2. Otro de sus puntos fuertes es su daño base, ya que puede llegar a efectuar un importante destrozo realizando un único combo. Esta faceta se ve potenciada por su pasiva, la cual le permite efectuar daño físico adicional con su primer autoataque. Realmente útil para las emboscadas. Por si fuera poco, cuando Jarvan alcanza el nivel 6 nos encontramos con un pico de poder muy a tener en cuenta. Y es que su cataclismo es considerado por muchos como una de las mejores ultimates del juego a nivel de control de adversarios. No está de más destacar la sinergia que tiene esta habilidad con otras ultimates como la de NAR, Rumble o incluso Orianna. Increíblemente eficiente en el gankeo y potencialmente devastadora a la hora de pelear en equipo. Por tanto estamos ante un campeón peligroso desde las primeras etapas de la partida y que por la utilidad que brindan sus habilidades no decae conforme y se llega a estadios más avanzados. Por eso, la sombra del nerfeo le acompaña desde el principio de esta temporada. Será el príncipe de Demacia, pero... Si hablamos de la jungla... Podría disputar el título de rey. ¿Queréis conocer a una campeona escuridiza con capacidad de busteo pero que no podéis resistiros a ella porque os da mucho amor? Amor, esa es nuestra querida campeona de las nueve colas, Ari, a quien veremos ahora. Tras la noticia de la desaparición de la tenaza de la muerte ígnea, muchos se llevaron las manos a la cabeza pensando ¿Y qué pasará con mi Ari ahora? Tranquilos, porque recibió un buff que luego tuvieron que nerfear porque la verdad es que se pasaron un poco convirtiéndola en una bestia. En definitiva, potenciaron el daño de algunas de sus habilidades y además, cuando el orbe del engaño, la Q, está fuera de sus manos, gana velocidad de movimiento. Así, un campeón cuyo punto débil era Super 6 debido a su baja movilidad y a la facilidad que tenían los junglas para gankearla, pues se vuelve prácticamente imparable. Sobre todo si ahora decidimos buildearla con Avisa de Cepter, de primer objeto, y en cuanto tires la torre de tu enemigo en mí, podrás lanzarte a por él y matarlo tantas veces como quiera, como hizo Froggen con Pepinero. Pero también es protagonista de jugadas espectaculares y sabes usarla, como la del mismo Pepi, cuando, en un ganka top, mientras remataba uno con el orbe del engaño, atraía a otro con hechizar para que no se fuera muy lejos, mientras danzaba a su alrededor con el impulso espiritual, su habilidad definitiva. Tras el Avisa de Cepter, el Moreno no Mikon le otorgará a Ari el suficiente CDR como para spamear sus habilidades y así poder entrar y salir con mayor seguridad de cada teamfight, siendo un objetivo muy difícil de focusear. Y que se intenta contrarrestar con otra campeona, Lissandra, y su tumba. Pero cuidado, porque si no la matas, puede que te quiera devolver todo el daño. Todos estos elementos la han convertido en una campeona que suele ser baneada o piqueada. Y que no os extrañe si pronto la han esfreado. La línea del bot ha estado dominada por campeones como Corki, Graves o Sivir durante mucho tiempo. Sin embargo, la hora del cambio ha llegado. El Burj y el Kiteon establecieron una relación estable y han tenido una preciosa línea. Kalista es su nombre. Este pequeño demonio de las Islas de las Sombras es en este momento la de Karrie más disputado por su gran control de objetivos y su pasiva. Aplomo Marcial, la cual permite al Espíritu de la Venganza ejecutar una orden de movimiento durante la animación de ataque básico. Para poder así alejarse o acercarse al campeón deseado. El Kite Kalista no es demasiado complejo de entender. Su única dificultad a la hora de jugarla es la coordinación de teclado y ratón que requiere Aplomo Marcial. En línea, facilita la tarea de conseguir visión para su equipo gracias a su habilidad guardián. Con la que libera un pequeño fantasma que dará varias vueltas sobre la zona donde se lanza. La utilidad de Kalista no acaba aquí. Y es que gracias a su E, Desgarrar, Kalista es capaz de controlar objetivos como el Cangrejo de Río, el Dragón e incluso el Varón. Al acumular sus lanzas en estos monstruos, pues su capacidad de burst llega a sobrepasar la de aplastar. Continuando con Desgarrar, esta habilidad permite a Kalista realizar intercambios de gran eficacia en la línea del bot. Además, si acaba con su objetivo, recibe un reinicio del cooldown. Si lo activa antes, el objetivo quedará ralentizado, permitiendo a Kalista perseguirle o ir de su rival combinando la ralentización con su pasiva. Kalista es el alma de la venganza. Y como tal, necesita un aliado para realizar su función en cada partido. Este será su suporte, con el cual formará un vínculo. Este vínculo les permite hacer más daño gracias a la habilidad pasiva de Sentinel, que permite efectuar gran cantidad de daño si ambos atacan al mismo enemigo. Además, Kalista cuenta con una habilidad definitiva muy especial, que le permite recoger a su suporte. Llamada del destino permite a Kalista salvar o ayudar a su compañero a escaparse de alguna situación peliaguda, o en caso de querer ser agresiva, iniciar una pelea con su gran Noca Penare. Por último, es importante resaltar con qué campeones combina bien Kalista. En el competitivo, la hemos visto acompañada de muchísimos campeones, desde Blithian hasta Janna. Sin embargo, esta combina mejor con campeones de engage. Hoy voy a hablar de la campeona más joven de la Liga de las Leyendas, Ani. Como ya sabéis, el meta cambia continuamente y con él estamos viendo varios suport top tier, entre los que se encuentra la dulce niña y su inseparable Tiverse. La utilidad de Ani radica en el stun de su pasiva, la cual puede tener cargada desde nivel 1 utilizando incineración, su W. El pokeo que tiene con desintegración, y si a esta le añades el stun, le da gran presencia en fase de líneas, ya sea acosando a su port y ADC enemigos cada vez que se ponen a rango, como rotando a otras líneas con el stun listo para la kill. Ani es decisiva a la hora de iniciar una pelea, quien no ha sufrido el flash más Tiverse con el stun cargado. En Corea se ha podido ver otras formas de iniciación, al equiparla con emblema de la ascensión y gloria justiciera, y combinar sus activas, se convierte en una iniciadora perfecta. Otras formas de bullearla son yendo a por el filo de la Reina de lleno, buscando el daño que otorga, o haciéndose la coraza de montaraz por el sustain y resistencia que da. Como pareja para Ani en la línea de bot, podemos destacar a 3 campeones. El primero es Graves. Si Ani stunea a un rival, Graves cargará contra él haciendo ambos un daño que acabará en kill o mandando al rival de vuelta a base. Los otros 2 campeones son Sibir y Kalista. Junto a ellas, se convierte en una iniciadora aún más peligrosa. Ya sea con la velocidad para iniciar que otorga la definitiva de Sibir, como el derribo que otorga la de Kalista. Por mucho que nos guste League of Legends, no siempre podemos ver la LPL. Y es que la principal liga china tiene uno de los formatos con mayor carga de partidos del circuito profesional. Con 24 partidos semanales, la cantidad de contenido para los aficionados parece no acabarse nunca. Pero si algo bueno tiene este formato, es que nos permite encontrar de vez en cuando cosas como el Hecarimtop de AmazingJ, jugador de Energy Pacemaker, que sacó al Rocin de su establo desafiando al metagame al equiparlo con prender y teleport. Pero, considerando innecesaria la utilización de Fantasma o incluso Flash. Goguin también se sumaba a la moda del caballo de las Islas de las Sombras. Aunque eso sí, él prefirió optar por Flash en lugar de Ignite. Una opción mucho más segura en detrimento de la presión en línea. La web estándar podría ser un inicio ofensivo buscando el Snowball con Trinidad para después orientarla al más puro estilo tanque. Y seguro que muchos os preguntáis, ¿y por qué Hecarim? ¿Qué aporta realmente? En fase de líneas cuenta con varios puntos fuertes. En primer lugar, conviene remontarnos al patch 5.1, versión en la que los chinos lo han rescatado del baúl. En 5.1 vimos como su Q, alboroto, recibió una reducción notable en el coste de maná sobre todo en los primeros niveles. Asimismo, la W, Espíritu de Pavor, aumentaba su curación al ser utilizada contra monstruos neutrales y súbditos. Esto supone una mejora considerable en su viabilidad en línea. Por una parte, podremos utilizar alboroto más a menudo para castigar y ejercer presión, y los tradeos serán además más favorables gracias a la curación de Espíritu de Pavor. A nivel de Teamfight, Hecarim es una auténtica bestia, ya que su kit de habilidades es un verdadero terror en mi diletión. En un principio tenemos dos opciones. Tratar de utilizar tanto su E como su Ultimate para proteger a nuestros carries, o bien iniciar directamente sobre el AD o el AP enemigo, ya que su Ultimate es muy difícil de parar y nos permite llegar a los objetivos principales ignorando la frontline. ¿Conseguirá nuestro particular cuadrúpedo a sentarse en el metagame actual? ¿Contagerarán los chinos al resto de regiones? De momento ya ha dado el salto a la LCK, de la mano de Marine, top laner DSK Telecom. Europa y Norteamérica parecen sus próximos objetivos.